¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis barbillásticos? Espero que bien. Y aquí estoy con la demo de Josie Crafted World. ¿Me veis sin cámara? Bueno, más bien no me veis porque no llevo la cámara, porque está recogida ya. Nos vamos, nada, cuando veas este vídeo estaremos de camino o ya en Madrid. Y no volvemos hasta el lunes, o sea, hasta el martes no estaremos ya en casa instalados de nuevo. Así que todo lo que es cámara y todo esto ya está recogido. Pero bueno, aquí estoy igualmente dándolo todo, dándolo todo. Y ya sabéis chicos, si sois de Madrid, si sois cerca de Madrid estaremos sábado y domingo en la Japan Weekend de Madrid. Con un stand de videojuegos de Nintendo Switch. No hace falta que llevéis ninguna consola si vais. Simplemente ir allí y disfrutar de todas las consolas que pondremos. Y disfrutar un ratito con nosotros de los videojuegos, torneos y cositas que estamos preparando. ¿De acuerdo? Y mientras, pues vamos a ponernos con esta demo de Yoshi Crafter World. A ver qué tal está, a ver qué es lo que nos encontramos. Yo supongo que no será una demo muy... Villa loca... Vamos ya a Villa Locomotora, no Villa Loca. A aceptar. Villa Locomotora, pensé que era Villa Loca. ¡Villa Loca! Pero no. Bueno, esta... Esta vemos la primera vez que la voy a probar. No voy a... No la he jugado previamente. A ver qué tal se ve. Y la verdad es que se ve genial. Es curioso. ¿Qué es? ¿Así en plan 2D o...? Bueno, vale. Ahora vamos a ver cómo nos encontramos. ¿Vale? Aquí parecía que había algo. Vale. He puesto... El juego tiene modo normal, modo fácil. Y yo lo he puesto en modo normal. Y si podemos... Ah, vale, vale, vale. Oye, la verdad que... Que... Tiene una buena pinta. O sea, a ver si se ve genial. Ahora veremos a ver si lo juego... Porque a veces... Lo que me pasa con estos juegos de Yoshi... Es que empieza muy bien, pero al final se me acaba haciendo muy monótolo. Esto es para comer, ¿vale? Ah, vale. Tenemos que... No salen más aquí. Venga, que nos comemos. Se me... Las mecánicas... Las mecánicas... Ahora al final es muy repetitivo. Y me termina cansando. Espero que este juego no me pase como... Como me ha pasado con el anterior de Yoshi. Que las mecánicas... A ver, el juego sí es... Llega un momento que... X... Que el juego, pues eso. Que me resultan demasiado repetitivos. ¿De acuerdo? Yo tengo esperanzas de que con este... No. También no es que sean muy difíciles estos juegos, pero... A ver, es disfrutar de Yoshi. Es disfrutar un poquito tal. Pero bueno, también un poquito de dificultad no viene mal tampoco, ¿no? Lanza huevos al decorado. Puedes lanzar huevos al mentor de los niveles. Para Apple Shack, vale. Ya, ya, ya sé. Ya no tengo más. Espérate, aquí tenemos hueveces. A ver. Ahora aquí, que esto también. Vale. Más moneditas. Y hay una roja ahí que son... Son 20. Ah, y puedo hacer, por ejemplo... Espérate, si hago esto... Ti, ti, ti... Ahí. Vale. Por ejemplo, esta vaca le puedo dar. A ver. Hombre, esto está bien. Eh, el tema de las vaquillas. Ti, 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 ti... Ahora está guapo, sí señor. Ti, ri, 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 ri... Mmm... ¡Campanilla! A ver. A ver qué hay de aquí. ¡Oh, es busito! Y si estoy pensando en gemas, vete sacando la idea de la cabeza. De aquí no pasas. Vale. Vale. Con un tren roto, no llegarás muy lejos. Ya no puedes ponerte a reponerlo. Vale, voy a recomponerlo. A ver. Aquí. Lo bueno es que hay que fijarse en el escenario, ¿eh? ¡Ve! 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 A ver, aquí tenemos ahí... Esto es un ojito también, un objeto de la locomotora. Vale, vamos a cogerlo. A ver, tiene una pinta muy buena el juego, ¿eh? Eso hay que... Vale. Ahí tenemos la otra parte de la locomotora. Que quedan... Ah, no, espérate, espérate, que no quiero que lanzar... A ver, cojo esta. Vale. Antes de nada, más guapos aquí. A ver. Vale. Oh, ahí tenemos las 20. Bien. Y... Vale. Pero me falta... Me falta una margarita en algún lado. A ver. Ya tenemos al trenaco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? A ver... Es puro amor este juego, por Dios. Es puro amor. Por lo menos la fase esta está siendo puro amor. Bueno. Yo sí. Aquí. 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 No. ¡No! ¡Vuelve! A ver Y si yo quiero que Y si quiero volver, ¿qué? He fallado He fallado la Ahí está la última margarita No pasa nada, no pasa nada Se coge ahí Me faltó la última margarita Simplemente no he estado atento Si no hubiera estado atento, hubiera dado Yo sí Me faltó la última margarita Que sabemos dónde está Vale Qué pena Voy a haberla cogido Si hubiera estado atento ¿Ahora qué? Oh, ahí está Puchi Bueno, Puchis No os vayáis ¿Y ahora qué? Vamos a buscar O sea Ahora tenemos que encontrarlos Si tocas a un Puchito Este sería a todas partes, ¿vale? Vamos a ver dónde encontramos Puchitos Ahí hay Puchito Lo estoy viendo A ver A ver Corro, mira Puchito Ahí tenemos a uno Vale ¿Dónde había? Había otro que he visto Por otro lado Esto es como si fuera la parte de atrás De Sí, se fue la parte de atrás De los Del escenario A ver Pues Por aquí creo que había más Entonces aquí tenemos uno Vale Ahí tenemos un Puchito A ver Puchito Ven aquí Ahí Ah, como mola Vale ¿Dónde hay otro Puchito? ¿Dónde hay otro Puchito? Y aquí está El tercer Puchito ¿Ahora qué? Ahora que ya volvemos al final Ya está Ya tengo los tres Puchitos ¿No? Ah, vale Vale Esto es como Yo si la hago Vale Pues Espera un segundo Yo sí ¿Te ha gustado la región ferroraria? Aquí había cosas chulísimas Si no es mucha bestia Querría tener un recuerdo de la región Vaca Es todo Cuanto quiero Con cinco me conformo Así encontrarás donde ella hierva Lo suyo sería reunir cinco de ellas Las medianas son fáciles de recoger Basta con lanzar los huevos Vale Y ya está Cambiar de atuendo Colección Número de jugadores Modo de juego Controles Bueno pues Espérate Vamos otra vez Eh A conseguir cinco vacas ¿No? O sea Vamos a Villa Locomotora otra vez A conseguir cinco vacas Y a conseguir La esta que nos falta ¿Vale? No tiene Supongo que al igual Ya no te dejan Hacer nada más en la demo No lo sé Yo sí Venga vamos a ver Por partes Mira ahí Ahí tenemos una Entonces Cojo esta Ahí tenemos una Vale Mira ahí Mira ahí tenemos otra Vaquiña Vamos a ver Con las vaquiñas Ahí está Rapacillo Ya tengo otra vaquiña A ver dónde hay más vaquiñas Que se me había escapado esta vaquiña Ya le damos tres Que se me había escapado esta vaquiña Y aquí tenemos otra Y no sé si se me ha escapado otra vaquiña De algún lado A ver No 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 A ver dónde hay otra vaquiña Quiero otra vaquiña Me falta una vaquiña Me falta una vaquiña ya solo ¿No? Mira ahí está A ver Ahí ya tenemos Las tres en contra todos Completar mi vida Total Ah no Que me faltaba La 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 última Vale 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 Me faltaba La última Margarita Va a quedar al canto Se ve que lo conseguirías Aquí hay una recompensa Como lo recién Por esfuerzo Vale Ah veo que has conseguido Algunas de las flores Sonidos por el camino Ahí reconectando Flores sonidos Es porque hacer Nuevas zonas Existen reacciones De todo tipo Como las que te voy a enseñar Por ejemplo A ver Seña Seña Hasta la vista Creo que con esto Se va a acabar La demo Y todavía queda Un mes y pico Para el juego Madre mía Madre mía Hola Como la Son caracoles Ahora Como la Ah Que guapo Yo soy Crafted Wall Vale Y aquí Con esto Gracias por jugar La demo Puedes ver como Más cosas En la versión Completa Pero todavía No ha salido El juego Así que Nos toca esperar Pues nada Chicos Y barbillásticos Y todo lo demás Espero que os haya gustado Gracias por Volvernos Y nada chicos Os toca esperar A que salga el juego Ya sabéis Que este fin de semana No estaremos Por el canal Pero si que hay videos Que los estamos preparando antes Y que si queréis vernos Si sois de Madrid Pues estaremos ahí En la Japan Weekend De Barcelona De Barcelona No, de Madrid Venga Nos vemos Adiós